Para inscribirse en las clases de inglés en Clues, el primer paso es ir a nuestro sitio de web cluesclases.com y hacer clic en la pestaña de registración. Ahí va a aparecer los pasos para seguir y luego para hacer clic en el link que le lleve al formulario de registro con información y detalles sobre el proceso. El formulario va a preguntar cosas como nombre, dirección, código postal, las clases que usted quiere, como inglés, GED, computación. También pregunto sobre el horario y varias otras cosas. Y muy importante es seleccionar una fecha y una hora para tomar el examen de inglés. Es necesario tomar un examen de inglés antes de que empiecen las clases para ver su nivel de inglés y para colocarle en el nivel adecuado. Luego hay otras preguntas personales y una vez que usted llegue al final del formulario, va a leer la declaración de privacidad y decir que sí. Después hace clic en Submit para terminar el proceso y después de eso nosotros recibimos sus datos, su formulario y luego después de eso vamos a mandar una invitación a la aplicación Remind. Remind es una app gratuita que usamos para comunicar información sobre las clases y de Zoom. Entonces es necesario responder con sí al texto que recibe. Luego va a estar en nuestro grupo de Remind y a partir de ahí te va a llegar los links de Zoom y todo tipo de comunicación. También puede hacer preguntas a nosotros. El primer paso para registrar para clases con clues es ir a cluesclasses.com. Luego va a clic en la tabla de Registración y te va a ir a la página de registrarse con un montón de instrucciones y instrucciones. La primera cosa que debería hacer es clic aquí. It is a link. It will bring you to another page, our virtual registration form, a Microsoft form with some instructions and details. Then you will be prompted to answer some questions about yourself, your name, first and last. And after that, it will ask you stuff like what kind of classes you would like, English, computer, citizenship, or GED, when you would like to take classes, morning or evening, and a variety of other questions about your living situation. And then after that, it will ask you to click a time and day to take a test. It's important to click a time and day because we have to give you an English test before you start classes with clues. After that, there are some other questions about yourself. Once you fill out all of those questions and you get to the bottom of the page, we do ask you to put in your social security number if you have one. It's confidential. And then make sure you click, yes, I read the privacy statement. And then after that, you can click submit. After submitting, we will receive your application and then we can process your information. After that, we send you an invitation, an invitation to your cell phone to join our remind group. Remind is a free application and we use it to communicate about classes. So you must click yes, type yes to join our remind group. Once you click yes, and send it, you will join our group for remind for English classes at clues. And you can ask any questions you have. It's important to join remind because we will send the zoom link to you, any updates about classes, etc. via remind.